Ahora la gente joven estáis que ardéis, realmente, es impresionante, sobre todo en redes. Yo es verdad que a lo mejor en Twitter me he metido más recientemente, antes estaba un poquillo, pero no tanto, y ahora me doy más cuenta de que hay mucha gente, hay mucha movilización, hay mucha gente muy joven, que a veces lo que veo es que, sobre todo en ciencia, que hay mucha gente, muchos pre-docs, mucha gente haciendo doctorado, algunos post-docs también, que están a tope visibilizándolo y hablando de lo que hacen y haciendo trabajos, y hay, yo qué sé, está el congreso este Maricornes, por ejemplo, hay un montón de trabajo, pero de mi quinta ya veo menos. Y eso que yo cuando estaba haciendo el doctorado había gente, yo conocía a lesbianas que eran de biología, o sea, en Cogan, en el grupillo de lesbianas había alguna chica que estaba haciendo su doctorado en biología, o sea, yo he salido por la noche chueca con una chica que hacía el doctorado en biología, entre el grupillo, pero no sé qué ha sido, o sea, es verdad que, bueno, cada uno se puede hacer su vida, probablemente esté en Alemania o Dios sabe dónde, y ya no, y no se ven, las viejas no se nos ven, por decirlo así. ¿Cómo lo valoro? Pues, a ver, la visibilidad en la ciencia de las mujeres en general, de cualquier tipo de orientación sexual, es bastante pobre. Entonces, hay un trabajo enorme de algunas, por ejemplo, de, no sé si conocéis a Marta Macho Stadler, matemática, que tiene un, lleva la página Mujeres con Ciencia, tiene ya varios premios, ha hecho una visibilización de la mujer, no solamente matemática, sino mujer científica en general, brutal. Y gracias a ella ahora se conoce muchísima más gente. Antes, pues, que sabías Marie Curie, y ya. Pero ahora sí, además, conocimiento de mujeres científicas. Entonces, si ya partimos de que mujeres científicas se conocen pocas, imagínate ya mujeres lesbianas. Más que en ciencia, ¿en qué momento surge tu, el tema de quién es tu pareja, o quién puede o no ser tu pareja? Es más complicado que eso, ese tema. Si estás en un entorno laboral, que estás trabajando, y a no ser que haya una cena de congreso, que, lo que sea, en el laboratorio no tiene por qué salir tantísimo el tema. Mientras que en algo humanístico, una persona así famosa, porque se dedica al mundo del espectáculo, sí está más perseguida en quiénes son sus parejas, etc. Nadie persigue quién es la pareja de, lo que sé, a mí se me ocurre Eduard Witten, pero igual no lo conocéis, es un físico muy bueno. Pues no te lo planteas tanto. Entonces, es verdad que hay menos visibilidad. Yo en España, es decir, matemáticas, no conozco muchas mujeres matemáticas lesbianas. Lo conozco a mí. Pero fuera de España, sí. Emelie Riel, por ejemplo, hay una asociación de matemáticos LGTB, se llama Stectra, y Emelie Riel, aparte de ser impresionante mujer, o sea, una matemática espectacular, es una de las que han creado esta asociación. En Inglaterra, por ejemplo, yo estando en Oxford, me sorprendí un montonazo viendo una charla de una colega, Susan Sierra se llama, y cuando da la charla, tiene muchísima pluma, y digo, onda, clarísimo, es lesbiana, y ya voy a hablar con ella y tal. Y ya me doy cuenta de, claro, hablando, pues sí, está casada con su mujer, cuando ella consigue, es muy típico en el mundo anglosajón de cuando tú consigues una plaza, intentar traer, negociar si es posible también un puesto para tu pareja, o ver qué es lo que se puede hacer, o que tu pareja busque en la misma universidad, se hacen ese tipo de trabajos, o sobre todo cuando cambiamos mucho de país, el que haya un visado para tu pareja. Entonces, eso, ese tipo de cosas, ella en Inglaterra lo hizo, y existe y es posible.